IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches equipo, qué gusto estar con ustedes como cada jueves por la noche a las 9. Hablando de Bienes Raíces en Imagen Radio y TV Multicast, yo soy Karim Goudiaby, su conductor, y les voy a acompañar durante la próxima hora. Vamos a platicar con los actores más relevantes del sector inmobiliario, con la idea de ayudarles a entender cómo invertir de manera inteligente. Arrancamos equipo. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, estamos en nuestro especial Balance 2023, Perspectivas 2024, y continuamos con María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, conocida como ADI. María José, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Me encantaría analizar el sector inmobiliario desde la perspectiva de los desarrolladores en 2023 y que platiquemos obviamente de cada una de las componentes del sector residencial, también el sector industrial y el sector de oficinas. Así que un gusto tenerte con nosotros. Platícanos desde tu perspectiva como directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Hola Karim, me da muchísimo gusto estar en tu programa y platicarte un poco del sector inmobiliario. El 2023 ha sido un año de recuperación en la mayoría de los sectores. En el tema de las oficinas, veníamos de una desocupación del 23%, afortunadamente ya estamos en el 19%. Digamos que ha sido una recuperación muy lenta, el sistema híbrido llegó para quedarse, pero bueno, afortunadamente sí vemos una mejoría en las principales ciudades del país. En el tema de vivienda, el mercado tuvo una caída muy drástica durante la pandemia. La gente no estaba segura de poder mantener su trabajo, no estaba segura de poder mantener su salario, y entonces no tenían la confianza de obtener un crédito a largo plazo, y eso representó una caída muy importante en la vivienda media, residencial y residencial plus. También muchos inversionistas que invertían en este sector buscaron otros mercados y dejaron en particular la Ciudad de México. Entonces también en el tema de la vivienda vemos una recuperación muy lenta, que esperamos que para 2024 veamos que el inventario se empieza a colocar de mejor manera. Los centros comerciales afortunadamente ya tienen una ocupación del 100%, la recuperación ha sido muy buena. En el caso de turismo, la actividad ha sido buenísima. Si bien el 2022 fue un año excelente para el turismo, ya que México nunca cerró las fronteras durante el tema del COVID, llegaron muchísimos turistas, algunos también vinieron a estancias cortas. Vemos un aumento muy importante en el second home, los extranjeros que vinieron a México a comprar una vivienda, sobre todo en lugares de sol y playa. Y bueno, pues el mercado se ha comportado muy bien, aunque en el 2023 no vimos el crecimiento que vimos el año pasado. Si bien han llegado muchos turistas, pero vemos que gastan menos. Entonces las tarifas que tenían un buen crecimiento en el 2023, pues se ha detenido este crecimiento. Creo que ahí tenemos que trabajar todavía mucho con el gobierno para redoblar esfuerzos y hacer una mayor promoción de México como un destino inmejorable para competir con otros mercados que son muy competitivos para México. Como bien dices, en el sector industrial, pues la tendencia es a la alza. Vemos una ocupación histórica del 98%. Vemos regiones que tienen un crecimiento muy importante. Actualmente hay cuatro millones de metros cuadrados en construcción, sobre todo en la zona norte, lo que es Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, en la zona de Occidente, en el Bajío, en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, y en el centro, pues estados que han sido también de mucha tradición industrial, como son Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México, que también el gobierno local ha puesto como mucho interés en mejorar las condiciones de las zonas industriales, como en el caso de Vallejo, en donde han mejorado pavimentación de calles, seguridad, iluminación. Entonces se está viendo un crecimiento muy importante en estos sectores. Y también en el caso de la Ciudad de México hay nuevos proyectos de lo que se conoce como usos mixtos, tanto en la Ciudad de México como en el Vallejo de México, donde a lo mejor tenemos un centro comercial con una torre de oficinas o una torre de vivienda y un hotel. Entonces somos optimistas para el 2024, aunque hay que mencionar que es un año de elecciones, que para nosotros eso se vuelve complicado. Hay muchas autoridades que dejan sus puestos para buscar otros puestos políticos y muchas veces los trámites se vuelven más lentos. Entonces estamos poniendo muchísima atención en tratar de cerrar bien el año y de poder el próximo año que las obras que están en proceso de permisos y licencias que no se vean en un impas. Estoy de acuerdo contigo. Es un año que viene con cierta incertidumbre y es particularmente difícil para los emprendedores que tienen que tomar decisiones a largo plazo, como ustedes los desarrolladores, de poder entender exactamente hacia dónde vamos a ir. Pero hay un momento muy interesante. El momento del near showing es muy bueno. El momento del sector de turismo es muy interesante. Y hay una tendencia sobre un poco tu visión del futuro de la vivienda aquí en México, tomando en cuenta los aprendizajes de la pandemia, los aprendizajes en cuanto a las expectativas, por supuesto, del consumidor. Y nos platicabas de los proyectos de la Ciudad de México, donde hay cada vez más uso mixto. Es algo que hemos vivido en algunas ciudades, en algunos proyectos que existe de manera muy importante en ciudades al extranjero. Pienso en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú crees que la visión, una de las soluciones para la vivienda vertical, particularmente en ciudades muy densas, donde hay un costo importante de la tierra, es justamente esta mezcla de usos para poder ofrecer una vivienda donde hay trabajos, donde hay vida cerca para los consumidores finales? Mira, es interesante esto que mencionas, porque hay muchos proyectos que estaban pensados para hacer edificios de oficinas, que evidentemente se frenaron durante la pandemia, pasaron a un proceso de rediseño, y estamos viendo muchos proyectos de usos mixtos verticales, en donde quizás en las plantas bajas tengas un uso comercial, en la parte intermedia tengas vivienda, a lo mejor combinado con vivienda en renta, y un pequeño porcentaje de oficinas, y en algunos casos también hasta hotel. En el caso de la vivienda, como mencionas, el costo del suelo es muy alto en las ciudades más importantes del país, y se vuelve muy difícil hacer vivienda barata. Hay un déficit muy importante de construcción de vivienda a nivel nacional. Vemos estados que están como más preocupados y ocupados en solucionar esto, y hay estados, te podría decir, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, que han apoyado mucho la construcción de vivienda, y vemos un mercado más activo, pero vemos otros estados, el Estado de México, Ciudad de México, con unos problemas importantes de acceso a la vivienda. Después de la pandemia, pues sí nos dimos cuenta que es importante tener algún lugar quizá en donde puedas trabajar desde tu casa, cosa que antes no lo teníamos previsto, y también el acceso a, por ejemplo, si haces un edificio de vivienda, las viviendas a lo mejor son más pequeñas, pero tienes un componente en donde tienes a lo mejor un par de pisos, donde tienes oficinas que puedes rentar, o tienes espacios lúdicos donde puedes ver una película, una televisión, tienes el gimnasio ahí mismo en el edificio. Entonces sí vemos combinaciones diferentes a que no teníamos previo a la pandemia, donde la gente pueda estar trabajando, haciendo ejercicio, estar cerca de centros comerciales desde su hogar. Una de las preguntas que hago a todos mis invitados en este principio de 2024, y aprovecho, por supuesto, para desearte a ti y a todos tus miembros un excelente año 2024, es que si bien hay incertidumbre para ustedes del sector privado, me incluyo en esto, en un periodo de elecciones nos da una gran, gran oportunidad de tener un acercamiento con los gobiernos. Y sabemos en el sector inmobiliario de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el sector público para definir la regulación, para definir los lineamientos de construcción. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los grandes ejes de discusión o los grandes deseos de la ADI a la hora de poder platicar con todos los candidatos a la presidencia de la República? Karim, bueno, nosotros estamos muy interesados en el Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho, sin certidumbre jurídica, no hay manera de dar seguridad para que los inversionistas inviertan en México. Si tú compras un terreno, sabes exactamente el uso de suelo que tienes, cuentas con todos los permisos y licencias, y a pesar de ello no te otorgan los permisos, o estos pueden llegar a tardar años, pues los inversionistas pierden interés en invertir en México. Entonces, lo primero que te diría es Estado de Derecho. Lo segundo es que en México no somos muy competitivos en cuanto a la agilidad en que se otorgan los permisos y licencias. Evidentemente, los socios de la ADI firman un código de ética al entrar y, por supuesto, hacen sus proyectos con todo lo que marca la ley. Entonces, si todos los proyectos son auténticos y cuentan cabalmente con la legislación, pues lo que pedimos a las autoridades es que agilicen los procesos de permisos y licencias, porque eso en el sector inmobiliario tiene un costo muy alto que al final también lo acaba pagando el usuario final y se vuelven menos competitivos los proyectos. Entonces, el tema de permisos y licencias es muy importante. Y en ese mismo sentido, hemos trabajado con varios gobiernos para tratar de hacer un tema de digitalización de procesos, porque eso da mayor seguridad y también mayor transparencia en los procesos. Y evita el tema de la corrupción, que es un tema que persigue mucho a este sector y que la verdad que es un tema de transparencia que le da seguridad al inversionista, al comprador, al vecino, que sabe que el proyecto que están construyendo al lado de su casa o a unas cuadras de su casa cumple con todo lo que marca la ley. Entonces, te diría que esos son los ejes más importantes. Y, por supuesto, trabajar de cerca con las autoridades para poder planear a mediano y largo plazo. El tema del nearshoring, por ejemplo, trae oportunidades muy importantes, no solamente en la construcción de nuevos parques industriales. Esos trabajadores van a requerir de viviendas, van a requerir de clínicas, de espacio público, de escuelas, de mucha infraestructura eléctrica, hidráulica, de gas. Y para eso necesitamos trabajar de la mano de las autoridades estatales y locales para asegurar que se cuente con una planeación integral a largo plazo y que estas zonas crezcan de manera ordenada. Me encantaría que estés más con nosotros, María José, porque es bueno ver que el sector inmobiliario, particularmente aquí los desarrolladores inmobiliarios, están liderados por una mujer con tanta sensibilidad sobre el mercado y con tanta voluntad de crear un mercado ordenado, una construcción ordenada, y también tener un programa de desarrolladores inmobiliarios que justamente acompañe el crecimiento de nuestro querido México. Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a separarnos. Estamos nosotros equipo con María José Fernández, la directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Excelente año a ti y a todos tus miembros, María José. Muchísimas gracias, Karim. Lo mismo para ti, para tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al corte equipo, regresamos. Continuamos en inversiones inmobiliarias. Estamos en este programa platicando ahora del balance del sector inmobiliario en 2023, pero también intentando entender cuáles son las perspectivas, que me encanta en estos programas de fin de año, de inicio del año, de recibir aquí en el programa a las personas que más saben del sector inmobiliario, del sector de la construcción, y que nos platiquen un poquito de cómo fue el año desde su perspectiva y qué preven que va a suceder en los próximos meses. Y me acompaña el ingeniero Francisco Solares Alemán, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, conocida como CEMIC. A lo largo del año, Francisco, nos hiciste el favor de acompañarnos aquí en Inversiones Inmobiliarias y como siempre te agradecemos. ¿Cómo estás? Muy bien, Karim. Un gusto en saludarte. Y es un gusto para nosotros poder participar ahí en tu programa y difundir lo que vemos y conocemos de la industria de la construcción. Pues ustedes están súper, súper pegados a la construcción, como todos se pueden imaginar, y por supuesto al sector inmobiliario. Y entonces me interesa a mí siempre tener tu perspectiva, porque hay lo que escuchamos en los medios, hay lo que dicen los políticos, pero lo interesante siempre es entender los que tienen así el dedo sobre el renglón o la mano literalmente en la operación, que nos pueden ayudar a entender qué está pasando. Bueno, ayúdame a entender un poco cuál ha sido el contexto para ti de la industria de la construcción al cierre de este 2023. Pues mira, en este 2023, las empresas constructoras hemos crecido en nuestra producción. En relación al 2022, no tengo los números todavía finales de cierre, pero te pudiera decir que en agosto estábamos creciendo de manera muy importante y en septiembre se tuvo una baja no muy significativa, del 2.7% con relación al mes de agosto. O sea, de septiembre bajamos 2.7% con relación a agosto del 2023. Para ponernos en contexto, en el 2022 nuestras empresas crecieron un 5% con relación a 2021. Y ahora en el 2023 se está creciendo, esto es lo que vamos a cerrar, seguramente que no tengo los números de cierre, pero con dos dígitos y estaremos con un crecimiento muy importante del ron de un 20%. Con este crecimiento estaremos apenas en los números de producción del 2019, es decir, antes de la pandemia. Entonces, qué bueno que estamos creciendo y esperamos que esta tendencia de crecimiento continúe en el próximo año, en el 2024. Y fundamentalmente estos muy buenos números de las empresas constructoras en 2023 consideramos que fundamentalmente se deben a la inversión grande que ha habido para el cumplimiento de los proyectos prioritarios para el gobierno de la República, fundamentalmente el Tren Maya y bueno, pues terminar las pruebas y todo lo, poner a punto la refinería de Dos Bocas que ya ha sido menor la inversión o fue mejor menor la inversión en el 2023. Y bueno, todos estos proyectos prioritarios como lo que se invirtió también en el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Sí, hubo un montón de proyectos de infraestructura muy visibles en la vida de los usuarios y de los consumidores aquí en México. El Tren Maya, como bien mencionaste, pienso en el aeropuerto de Tulum, pienso en la carretera, por ejemplo, que conecta ahora Oaxaca. Entonces, grandes, grandes proyectos que han permitido acompañar la industria de la construcción y entonces dar resultados muy positivos en 2023. ¿Qué perspectivas ves en 2024? Un año que muchos expertos ven un poco más retador dado a la perspectiva de elecciones, dado el hecho de que los grandes proyectos de infraestructura ya han sido casi terminados o están a punto de estar entregados. Compártenos un poco su perspectiva. Bueno, pues, nuestra perspectiva, como tú bien lo dices, está un tanto incierta por el clima político que tendríamos o tendrá el país después de las votaciones de junio. Y realmente, pues, no podemos prever ahorita cuál sea ese clima y sobre todo lo que se necesita para seguir creciendo en la construcción de la infraestructura del país. Pues es un clima de confianza. Y esa confianza se genera fundamentalmente por las políticas de gobierno que nosotros esperamos que generen una mayor confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para seguir construyendo en México. Los proyectos prioritarios, el Tren Maya, todavía, como tú sabes, falta una etapa muy importante. El Tren Maya completo tiene 1.554 kilómetros de longitud, es un gran, gran proyecto. Y, pues, en este 2024, nosotros desearíamos que se siga el ritmo de construcción que se tuvo en el 2023 y en el 2022 en este gran proyecto. El presupuesto de la Federación para la Construcción de Infraestructura, que se aprobó desde noviembre del 23, sufrió una reducción importante en el monto total. En el 2023, nosotros le dábamos seguimiento a un presupuesto del orden de 683 mil millones de pesos y lo que se presentó fue una reducción del orden de 200 mil millones, que realmente nos indica, o lo que nosotros interpretamos, es que se va a bajar el ritmo de inversión por terminación de algunas partes de los proyectos. Sin embargo, el Tren Maya, pues, tiene una parte muy importante, más de la mitad en kilómetros, que están por terminarse, esperemos, ojalá, que pudiera ser en el 2024. Consideramos que se irá a 2024 y parte de 2025 también. Por ese lado, no hay una perspectiva muy clara de lo que sucedería. Sin embargo, consideramos que debemos de generar una mayor confianza para aprovechar el fenómeno del near-shoring, este fenómeno geopolítico que se debe al interés por la relocalización de las plantas productivas de las fábricas para suministrar a Estados Unidos. Y ahí habrá más inversión. Confiamos en que el próximo año ya la planta de Tesla, que mucho ya, según lo que hemos conocido, vendrá casi, casi para armarse, pero de todas maneras generará un desarrollo importante, porque al lado de la planta tendrá que haber más vivienda para la gente que trabaja en la planta. Y evidentemente, al haber más vivienda, pues habrá escuelas, hospitales, etcétera, agua, en esta zona de Nuevo León, también pegado a Monterrey. Sí, sí, yo de hecho te iba a decir es que obviamente eres más experto, pero cuando veo un poco mi trayectoria aquí en México y noto ciertas cosas positivas. Primero, estos grandes proyectos de infraestructura que fueron anunciados a grandes golpes de comunicación, pues han sido entregados o están en proceso de entrega y eso es buena noticia. Manda mucha confianza al mercado nacional e internacional que México se está desarrollando. Esto es súper positivo. Dos, la oportunidad del Nier Showing es muy importante y sabemos que hay cantidades importantes de empresas grandes que se están reubicando aquí en México y que solo captando una fracción de lo que está sucediendo en China, estaríamos nosotros beneficiando, duplicando nuestra capacidad de producción aquí. Entonces sería fenomenal. Y además hay un factor que quisiera que platiquemos tú y yo que me da cierta perspectiva positiva, es que 2020-2021 hablamos constantemente de COVID, era la palabra clave. 2022-23 hablamos cada vez más de inflación y tengo el sentimiento que en muchas de las grandes economías europeas, americanas, el fenómeno de inflación ahora empieza a estar mucho más contenido. ¿Cuál es tu perspectiva justamente con respecto a la inflación? ¿Sientes que hemos pasado el gran momento de terror que sufrimos donde los precios aumentaban a un ritmo importante y que por ende entonces el clima económico, macroeconómico, si bien es incierto, no es oscuro? Yo no lo percibo de esta manera. Sí, es correcto. Yo creo que tiene razón si no tenemos las tendencias que teníamos el año pasado, bueno, el antepasado ya, digamos, en fines del 22, de crecimiento de la inflación ahora ha bajado en la industria de la construcción también como consecuencia de post-COVID, digamos, las cadenas de distribución se rompieron y bueno, pues en insumos de la construcción hubo incrementos muy, muy importantes que ahora ya no están sucediendo, ya inclusive hay decrementos en algunos materiales o ha habido decrementos en el 23. Sin embargo, lo que sucede es que no es que las obras o la construcción sea más barata, sino que va a aumentar su costo más lentamente, pero todavía seguimos con una pequeña inflación, pequeña en relación a los números que teníamos anteriormente. Estas, lo que se tuvo que hacer y todavía están vigentes, es que para contener esta inflación las tasas de interés aumentaron mucho y bueno, aparentemente el Banco de México va a sostener todavía estas tasas que andan del orden del 11, ya 11.5% anual todavía las extenderá hasta los primeros cuatro meses quizás de este 24 y eso bueno, pues también es un elemento que si bien contrarresta el tema de inflación que es muy positivo, también hay muchos inversionistas que dicen bueno, pues con estas tasas de interés yo prefiero invertir por así decirlo o ahorrar en un banco con menores riesgos que en una inversión de otro tipo a una inmobiliaria también y me da un interés que a lo mejor otro negocio no me la da esto es cierto Francisco perdón que te interrumpa estamos llegando ya al final de nuestra entrevista desafortunadamente pero ojalá tú y yo tengamos como en el 2023 el tiempo de poder hablar muchísimo en este 2024 de platicar de todo lo que ocurre en el sector de la construcción de su impacto y de su importancia para la economía mexicana estamos con el ingeniero Francisco Solárez Alemán el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción conocida como CEMIC invitamos por supuesto a todos los desarrolladores proveedores o actores en el sector de la construcción a ponerse en contacto con la CEMIC de la sección de la CEMIC de su región o ponerse en contacto con la CEMIC a nivel nacional estoy seguro que pueden beneficiar de estar parte de esta gran organización Francisco un gusto excelente 2024 a ti y a todos tus agremiados nosotros vamos al corte regresamos balance del sector 2023 perspectivas 2024 es un poco de los objetivos de este programa donde intentamos descifrar lo que ha pasado en este 2023 e intentamos predecir que nos va a tocar en 2024 me acompaña en la línea vía telefónica Gregorio Sánchez Hernández el director corporativo de negocios del Banco Inmobiliario de México BIM platícanos un poco del Banco Inmobiliario Mexicano primero y de sus diferentes productos para que entendemos que particularidad tienen ustedes como Banco Inmobiliario sí Karen muchas gracias bueno te diría el primero que en Banco Inmobiliario estamos muy muy contentos estamos celebrando en octubre cumplimos nuestros primeros 10 años y bueno te podría comentar que en estos primeros 10 años del banco ha sido un balance muy muy positivo estamos muy contentos muy entusiasmados te comentaría que bueno ya tenemos presencia en 16 estados de la república tenemos 17 oficinas de atención desde donde cubrimos pues prácticamente todo el territorio mexicano en estos 10 años hemos financiado más de 3 mil proyectos que equivale a haber financiado 134 mil viviendas esto nos posiciona ahorita y de una forma muy orgullosa lo digo en la posición número 6 de los 50 bancos que nos dedicamos al financiamiento mayormente de la parte de la vivienda y bueno también nuestro balance es positivo tenemos ya casi 10 mil millones en pesos en nuestro balance en saldo cosa que bueno también nos llena de orgullo sabes también que bueno dos de los negocios principales del banco aparte del crédito para el financiamiento a la vivienda pues también tiene que ver con la parte de los fideicomisos donde bueno también en estos 10 años pues hemos participado en más de 2.600 contratos con otro número igual de clientes traemos ya en administración más de 66 mil millones en activos también nos coloca obviamente como uno de los principales fiduciarios del sistema bancario en México y otro de los negocios también importantes para nosotros es la parte de la captación porque bueno igual que todos los bancos captamos del público en general y lo que captamos pues tratamos de prestarlo lo mejor posible te diría que bueno ya traemos más de 8 mil millones captados 10 mil clientes que nos favorecen con sus inversiones y bueno pues eso nos sitúa en el lugar número 30 del sector financiero y también la buena noticia que este año nos subieron nuestra calificación a triple con una perspectiva positiva entonces pues a grosso modo te comento que el banco va muy muy bien paso sólido y bueno pues muy contentos de seguir participando en esta industria inmobiliaria que bueno como tú sabes el banco principalmente financia la construcción de viviendas de cualquier tipo no vivienda de interés social ojalá pudiéramos participar más en interés social no tanto por el banco sino por el mismo mercado hasta vivienda media media residencial o plus pero también el banco pues ha estado financiando placitas comerciales hoteles ejecutivos algunas gasolineras entonces el banco bueno se está desplejando no solamente en la parte de la vivienda sino también en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y felicidades por estos grandes resultados Gregorio te voy a cuestionar un poquito sobre el balance del 2023 y las perspectivas que tú ves para el 2024 cuáles son un poco sus preocupaciones y cómo sientes tú el mercado mira yo te puedo decir que el balance en general en 2023 lo vemos con un balance positivo a secas porque bueno hubo algunas coyunturas que evitaron que tuviéramos un año extraordinario pero pese a todo ello afortunadamente yo te diría que de la parte de la Ciudad de México hacia arriba la parte de la economía del país por muchos factores pues está creciendo y creciendo bien demandando muchos servicios mucha vivienda la parte sureste pues desafortunadamente todavía sigue no con esos avances que todo el mundo quisiéramos ver en el sureste quitando obviamente el efecto a lo mejor de Quintana Roo y el efecto de Yucatán que bueno Quintana Roo pues mayormente es vivienda dedicada al turismo y la parte de Yucatán que bueno lleva varios años expandiendo mercado y sorprendiéndonos a todos por el crecimiento que ha tenido la península ¿Tienes algunas ideas o más bien algunos indicadores que te hace pensar que el 2024 va a ser un año exitoso? Sí mira estamos viendo nosotros tenemos varios indicadores yo creo que podríamos decir que hay seis indicadores fundamentales uno pues obviamente es el tema de la inflación porque la inflación pues obviamente implica que los ingresos de los trabajadores no crecen en la misma proporción y bueno y tampoco en los mismos tiempos esto que hace que bueno pues tengamos un menor ingreso disponible lo que las personas pueden destinar también al consumo o al ahorro y impacta directamente pues obviamente en la parte de la capacidad de pago y del endeudamiento de las familias otro de los factores que también vemos que tenemos que tener siempre en la mesa y en la medición obviamente son los niveles de tasas de los créditos hipotecarios si bien es cierto nos hemos mantenido afortunadamente en un dígito pero también es cierto que bueno en los últimos 12 meses hemos visto una presión a la alza en las tasas de interés hipotecario ya hablo en términos generales pero bueno hubo un aumento en este 20-23 de 100 puntos base en la tasa de interés el otro indicador importante también es el precio de las viviendas pues tú conoces bien que bueno durante los últimos 12 meses hemos tenido incrementos importantes casi de un 23% medido octubre 22 contra el 21 en el tema de los principales insumos que intervienen en la construcción de la vivienda también nos impacta pues hay que también tener en consideración la parte del incremento en las viviendas otro de los puntos importantes que tendremos que ver es la famosa taxonomía o sea todo lo que tiene que ver con la parte de la sostenibilidad que como tú bien sabes bueno desde hace ya un par de años la Secretaría de Hacienda junto con la Asociación de Bancos de México le ha puesto mucho foco a todo lo que tiene que ver con la vivienda sostenible y sostenible no significa solamente la parte de que sea una vivienda que tenga algunos aditamentos ecológicos sino también y tiene mucho que ver con la parte de donde está construida la vivienda todo lo que tiene que ver con la parte de la movilidad y bueno todo lo que tiene que ver con los ahorros de agua luz o gas que en algunas zonas del país son importantes y ya lo estamos viendo algunos bancos ya están sacando su hipoteca verde y ya están diferenciando sus tasas de interés o sus comisiones si esa vivienda que el cliente pretende adquirir está construida con este tipo de editamentos entonces en los años venideros tenemos que estar muy muy al pendiente de estos cambios de tendencia en el mercado y si bien es cierto la autoridad todavía no nos ha puesto una fecha tentativa de que entre en vigor oficialmente bueno pues esto llegó para para quedarse y más vale que demos los primeros pasos hacia unas viviendas este cómodas y sostenibles pues la otra este importante que vemos nosotros es el financiamiento también empresarial el financiamiento que damos los los bancos para construir mayormente la vivienda pero bueno todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario y te diría que bueno afortunadamente en el tema del financiamiento de los bancos este se ha mantenido estable inclusive te podría decir con un crecimiento este cercano al 14% hoy este el saldo de todos los bancos que nos dedicamos a este financiamiento ya asciende a más de 44 mil millones de pesos y bueno lo hemos visto estable y lo hemos visto creciendo eso significa que bueno sigue habiendo un apetito por parte de los desarrolladores de vivienda de iniciar este desarrollos este nuevos pese a los indicadores que bueno tú también conocerás de la RU que bueno hemos visto también un descenso en la RU y mayormente en la vivienda de interés social y el último indicador no diría que menos importante tiene que ver con la generación de empleo pues solamente lo que a todos nos interesa es que se sigan generando empleos formales como siempre decimos tendremos siempre el reto cada año de ver cómo incorporamos este al sistema financiero a todo lo que es la informalidad que ahí bueno tenemos las cifras de que hay un 55% de la población en la informalidad pero la buena noticia es que se están creando empleos formales y bueno los principales empleos formales que se están generando son empleos de más de 5 UMAs digo más o menos equivale a 15 mil pesos bueno eso también es importante de cara a la vivienda que hoy se está construyendo y vendiendo en México que son vivienda media digo promedio andaremos en 2 2.2 millones de pesos esos son los principales indicadores que nosotros hemos detectado esto ayuda muchísimo muchísimo Gregorio perdón que te interrumpa pero ya estamos llegando al final pero con estos 6 indicadores y la expertiz del Banco Inmobiliario Mexicano es el banco que los desarrolladores a la cual tocan a la puerta primero cuando tienen un proyecto yo diría que es el banco que mejor entiende del sector inmobiliario porque se concentran al 100% en esto te deseo a ti y a tu gran empresa Gregorio un gran gran año 2024 estoy seguro que van a seguir apoyando a nuestro gran sector y apoyando a realizar el sueño de todas las familias mexicanas estamos con Gregorio Sánchez Hernández el director corporativo de negocios del Banco Inmobiliario Mexicano conocido como BIM nosotros vamos al corte regresamos muy buenas buenas noches les saluda Alejandra Sandoval estoy cubriendo en este momento a mi compañero y gran amigo Karim Gudiabí ustedes saben que escuchan para quien escucha el programa con regularidad saben que cada semana hablamos sobre esta masterclass la cual ha permitido a muchas personas poder emprender su propio negocio y hoy precisamente tenemos en cabina a una invitada muy especial le doy la bienvenida Maribel Pérez Eusebio asesora inmobiliaria IAD México con quien vamos a arrancar este episodio el último bloque particularmente Maribel platícanos por favor cuál ha sido tu experiencia como asesora inmobiliaria y cuánto tiempo tienes en el sector hola Ale muy buenas noches pues muchas gracias por la invitación a ti y a Karim y pues bueno yo inicié en esta empresa hace dos años y pues bueno todo empezó con una invitación justa en una masterclass y pues bueno estaba yo en la decisión y que si entro o no entro yo estaba yo estaba en el sector automotriz y justamente bueno y lo platico para la gente que diga si voy a emprender en el sector inmobiliario voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y pues bueno un buen día me animé y fue la mejor decisión de mi vida si realmente tomé la decisión adecuada esto fue antes justo en el inicio de la pandemia empezaron a faltar los chips para los componentes de los autos creo que mis compañeros la pasaron totalmente mal mientras yo empezaba aquí a capacitarme aprender y empezar con mis pininos justamente en esta en este ir y venir de nuestro aprendizaje pues empecé con las capacitaciones pero no tan solo es la capacitación es la acción que tienes que ejercer cada cada capacitación empezar a hacer todo lo que te indica nuestro proceso de aprendizaje si tal es como empezar a conocer los clientes inmobiliarios porque justamente una cosa es es el enfoque de un mercado y el lo que es para el sector inmobiliario es otro tipo de cliente pero super bien excelente entonces en el momento de pandemia tú tomaste la oportunidad ya no lo lo postergaste y arrancaste tu carrera inmobiliaria es así justo justo en ese momento pues realmente a veces las decisiones son difíciles ya a todos los que me escuchan yo les podría decir que inicien la carrera en este sector porque al final del día es uno de los sectores mejor pagados siempre hoy por hoy va a haber necesidad de una vivienda si podrá digo un carro no está necesario entre otros bienes pero la vivienda siempre va a existir demanda y pues bueno tenemos un sector muy amplio de población que es la vivienda popular y de esos nunca se van a acabar seguro que no de acuerdo totalmente de acuerdo Maribel ahora platícanos por favor cuáles consideras que son las ventajas de esta profesión y me encantaría Maribel que en este punto podamos transmitir a toda la audiencia realmente qué diferencia ves repito entre esta actividad y otras actividades en función del tiempo en función de los resultados cuáles son las ventajas de esta profesión frente a otras para los que nos escuchan pues yo les diría que número uno eres dueño de tu tiempo tienes tiempo de calidad puedes acceder a tus sueños aunque parezcan imposibles la verdad cuando yo empecé en esto y veía los compañeros que llegaban a los grandes números de momento me parecía imposible pero hoy día sé que cualquiera de nosotros puede alcanzar cualquiera de sus metas aunque sea puede ser irrisorio pero finalmente creo que este es uno de los sectores en los cuales lo que te propongas lo puedes lograr y tienes tiempo para ir a dejar a los chicos a la escuela puedes atender tu casa puedes atender el negocio puedes irte de vacaciones a donde lo desees puedes comprarte el carro de tus sueños y puedes tener la casa de tus sueños también es correcto ahora podrías hacer un ejercicio sobre la diferencia en cuanto a ingresos en un empleo convencional contra lo que se puede generar en el sector de bienes raíces Maribel si por supuesto cuando nosotros nos contratamos en una empresa bajo un esquema de honorarios sabes que por más que le pongas empeño y ganas siempre vas a ganar lo mismo y bueno yo no yo no desestimo que tenemos grandes empleados en cualquiera de las industrias pero aquí justamente tú puedes trabajar ponerle empeño y ganas lo que quieres o sea no tienes en esta empresa no tenemos como que un patrón no tenemos un horario finalmente todo es de acuerdo a tu mente a tu ambición a tus metas es correcto Maribel antes de continuar con las preguntas me gustaría compartir un mensaje a toda la audiencia en realidad el objetivo de esta sección es que todas las personas que vienen en el auto que nos están escuchando ahora sepan que se puede tener una actividad adicional a la que actualmente ya realizan es decir si hoy consideras que el trabajo en el que tienes posiblemente Maribel 20 años tienen 30 años ahí tienen 15 años algunos o otros por ejemplo 5 años pero están un poco ya cansados de no disponer de tiempo podrían poner un pie pónganme mucha atención por favor podrían poner un pie dentro del sector inmobiliario en este momento podrían empezar a capacitarse y tener una alternativa tener una oportunidad adicional a lo que ya hacen que tendrían que hacer Maribel es muy sencillo la realidad es que yo soy una persona que me presumo mucho el éxito la trayectoria todo lo que el sector inmobiliario ha traído a mi vida en tema de disposición disponibilidad de tiempo la oportunidad de crecimiento y quiero contagiar a la audiencia de ello y por ello todas las personas que me estén escuchando en este momento yo les pido que sin dudarlo inviertan en sí mismos y se registren pidan información para la masterclass en bienes raíces sin dudarlo por favor porque vamos a tener en Maribel tres fechas 20 de enero Ciudad de México 27 de enero Monterrey y 17 de febrero Guadalajara mi consejo para toda la audiencia es pide información es momento de que hagas sonar la línea telefónica pide al copiloto que tome el teléfono y pidan información sobre la masterclass en bienes raíces porque podrías transformar tu vida el número es el 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 es lo mejor que puedes hacer por ti mismo para todos los que me están escuchando poner un pie dentro del sector inmobiliario antes de que cualquier cosa con el ejercicio de la profesión que tienes actualmente suceda entonces es momento de hacer sonar la línea telefónica ya nos está haciendo señas por aquí la producción casi es momento de concluir con este programa voy a dar nuevamente el teléfono es el 56 33 12 13 13 14 56 33 12 13 14 hay que hacer sonar el teléfono Maribel porque esto indudablemente puede transformar la vida de las personas en un tema de mayor disposición de tiempo y una generación mucho más alta de ingresos soy Alejandra Sandoval les agradezco mucho su tiempo a todos que tengan un excelente una excelente noche de jueves y bueno no olviden escucharnos todos los jueves en punto de las 9 de la noche por Imagen Radio y TV Multicast y todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Imagen Radio muchas gracias soy Karin Gullaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita